¿Estás preocupado porque no sabes si puedes tener el BPH? Sabemos que el virus del papiloma humano es un virus que se adquiere a través del contacto sexual y existen las dudas sobre si por algún encuentro sexual pudiste adquirirlo o no. El día de hoy te vamos a explicar cuáles son los síntomas o las señales de que puedes tener el virus del BPH. El virus se puede manifestar de dos maneras. La primera forma es a través de las verrugas, que son benignas. Esto quiere decir que no te van a ocasionar ningún cáncer, no causan síntomas. Son indoloras, no dan comezón, no tienen ningún olor específico. Solamente aparecen en las regiones del pene, de la vulva, de la vagina. Pueden también aparecer en las regiones inguinales, en las nalgas, inclusive en el pubis o también en las regiones bajas de la espalda. Estas lesiones que aparecen normalmente están levantadas. Quiere decir que tienen un borde alto y que puedes tú sentirlas que pueden ir creciendo. Además, la coloración que tienen es un poco diferente a la de tu piel. A veces pueden ser un poco de color rojizas o pardas o inclusive un poco oscuras. Otra característica es que normalmente tienden a salir en varias cantidades, no son lesiones únicas. Por lo que si tú notas que estas lesiones están apareciendo y se están extendiendo cada vez más o están apareciendo en otras regiones, es muy probable que se traten de verrugas por el virus del papiloma humano. También existen otro tipo de verrugas que podemos contraer y que pueden estar presentes en nuestro cuerpo, como son las que salen en nuestras manos o en nuestros dedos, que son bien conocidos como los mezquinos. O también en las plantas de los pies, que se llaman verrugas plantares. Como te puedes dar cuenta, el requisito como puedes tú ver en nuestros videos anteriores es que la piel o las mucosas tengan una lesión o un daño en donde el virus pueda entrar e infectar las células. En el caso de las displasias o del cáncer cervicuterino o cáncer genital, la forma en como tú puedes sospechar de si tienes el virus del papiloma humano o no es solamente mediante estudios microscópicos y la exploración ginecológica. Es por eso que es indispensable que tengas tu revisión anual con tu ginecólogo para que te revises y se valore que no tengas este tipo de problemas. Hay dos formas. Uno, que es a través del papanicolau, que se realiza a través de la colocación de un espejo en el área vaginal, en donde vamos a observar el cuello de la matriz. Y vamos a utilizar un citobrush, que es un cepillo, con el cual se va a tomar una muestra de las células del cuello de la matriz y estas las vamos a enviar al patólogo para que nos den el resultado de lo que se observó a través del microscopio. La otra forma es con una colposcopía. La colposcopía consiste en visualizar las células del área genital con un aparato que se llama colposcopio, el cual amplía la visión del explorador y podemos aplicar algunas sustancias, que en este caso lo que utilizamos es el ácido acético o el yodolugol para que nos dé alguna señal de que las células estén captando más glucógeno, que esas son las células anormales o displásicas y esto va a hacer que se tornen de un color blanco en el caso del ácido acético o de un color amarillo cuando agregamos el yodolugol. Este tipo de cambios que se observan son característicos de células que probablemente sean infectadas por el virus del papiloma humano. Finalmente lo más recomendable es que si tenemos lesiones sospechosas de BPH se tome una biopsia del cervix y se envíe al patólogo para que nos dé el resultado final. Es muy importante que diferenciemos el hecho de que puedas ser portador del virus del papiloma humano y de que tengas la infección, porque el virus del papiloma humano es un virus muy extenso que tiene muchos serotipos y que como te pudiste dar cuenta al principio causa verrugas en otros sitios donde no tiene que ver el contacto sexual. Por lo tanto, las pruebas de las que estamos nosotros hablando y los signos que puedes tú observar para saber si tú tienes el virus son signos de infección. Existen otras pruebas que actualmente están teniendo un poco más de auge, pero que no nos dan datos de si tú tienes la infección. Estos son muy inespecíficos y en un momento dado pueden ocasionar que como un paciente estés con preocupaciones y con pendiente de que si algún día tú vas a desarrollar algún problema, sobre todo de tipo displásico. No te pierdas nuestro próximo video en donde vamos a explicar cómo podemos controlar y eliminar del cuerpo el virus del papiloma humano. Cómo podemos evitar que nos cause una infección. Obviamente los virus es imposible erradicarlos por completo, pero sí podemos hacer que no estén dentro de nuestras células y vamos a explicar cómo tratarlos oportunamente. Ojalá que te haya sido útil la información. Comparte con tus amigos y danos tus likes.